Tras la inquietud que les generó a los padres de familia de la Escuela Secundaria General Eleodoro Chariz Castro de la ciudad de Juchitán, Oaxaca, el cobro de 200 pesos de cuota para la inscripción que se les pretendía imponer, el director de la institución, Santiago Herrera Flores, señaló que la cooperación no es una condicionante para el ingreso de los alumnos al nuevo ciclo escolar. Actualmente con la pandemia que estamos viviendo, estamos conscientes de las carencias en cada familia y por lo tanto vamos a tener esa tolerancia. Próxima semana, 19 de agosto del 19 al 21, estaremos inscribiendo a todos los alumnos de nuestra institución, por lo tanto únicamente vamos a pedir documentación oficial. Indicó que los datos que circularon a través de las redes sociales no corresponden a una información actual, ya que alguien de manera malintencionada realizó la difusión, sin embargo ya se tuvo un acuerdo con el Comité de Padres de Familia para que no se solicite ninguna cooperación para la inscripción de los alumnos. Lo que anda circulando en las redes es una foto donde aparece el nombre de la tesorera con el número de cuentas, pero es del año pasado, entonces alguien nos hizo, puedo llamar una mala jugada y lo publicaron. Entonces, de hecho, ayer precisamente hablé con la presidenta del comité y ya le pedí de favor que vamos a tener esa tolerancia. Si algunos ya hicieron el pago de esa cooperación, yo les digo claramente por el momento vamos a esperar, si no lo han hecho no lo hagan, esperen hasta que se normalice la situación de esta pandemia. Esta escuela cuenta con un total de 1.100 alumnos y la aportación económica que se da ha servido para el mantenimiento de las instalaciones y este recurso es administrado por los padres de familia a través de una representación que se nombra al inicio del ciclo escolar. Con imágenes de Isidro Márquez, reportó para Meganoticias, José Luis López.